El reconocido actor Jason Priestley ha revelado un inusual hábito de higiene del famoso actor Brad Pitt, con quien compartió departamento en sus inicios en la ciudad de Los Ángeles. Durante una entrevista en el programa Live con Callie y Mark, Priestley habló sobre cómo era vivir con Pitt antes de que se convirtiera en un ícono de Hollywood, el actor canadiense, conocido por su papel en la exitosa serie de los años 90 Beverly Hills, 90210, reveló que él y Pitt solían jugar a un juego en el que intentaban pasar la mayor cantidad de tiempo posible sin ducharse. Priestley admitió que ahora encuentra esa práctica asquerosa y se pregunta qué estaban pensando en aquel entonces, según el relato de Priestley. Ellos vivían en un espacioso departamento de dos habitaciones en una zona poco agradable de Los Ángeles. Además de Brad Pitt, también compartían el espacio con otro compañero de cuarto. Según el actor canadiense, Pitt siempre ganaba el juego de pasar más tiempo sin ducharse. En sus memorias de 2015, Jason Priestley, A Memoir, el actor reveló cómo conoció a Pitt cuando su tercer compañero de cuarto lo dejó dormir en su cama mientras él estaba fuera. En aquellos tiempos, ambos actores vivían con pocos recursos económicos, subsistiendo con fideos instantáneos y cerveza genérica. Aunque perdieron contacto después de que cada uno encontrara éxito en sus respectivas carreras, Priestley todavía tiene muchas anécdotas divertidas de su convivencia con Pitt. Durante una aparición en el Reto Ratio en 2019, Priestley recordó un regalo de Navidad que Pitt les había dado en 1989. Biblias personalizadas con los nombres de cada uno de los compañeros de cuarto. A pesar de los hábitos asquerosos de Pitt durante su tiempo juntos, Priestley aún conserva la Biblia que le obsequió su ex compañero de cuarto, la cual se encuentra en su estantería como un recuerdo de aquella época de jóvenes y sin recursos en la ciudad de Los Ángeles.